Repartiendo este mensaje por todo el mundo, ¿qué es lo que significa para ustedes? ¿Por qué se mantiene vigente este discurso? La data por la alegría, es una obra muy alegre, la hacemos con mucho cariño y es la unidad dentro de la diversidad que hay en nuestro país. ¿Cuál es el mensaje que transmiten? Ahí tienes que verla. Pero hay gente que no tiene la oportunidad de verla, ¿no? Y a eso vamos, ¿no? Esa gente que no puede verla. Durante tantos, tantos años, estos 30 años, hemos ido a barrios populares, a sindicatos, a comunidades campesinas, a colegios y hemos ido construyendo esta casa a donde pueden venir que quede en Magdalena del Mar. Pero yo de verdad los animo, porque, por ejemplo, yo, a las señoras ya adultas mayores que se van a hacer su tai chi ali, ¿no? Yo les digo que vengan acá un rato para divertirse, para escuchar historias Y además, en esta obra tú vas a encontrar música afroperuana, de la selva, criolla, costa norte, andina, y vas a encontrar historias y referencias y dichos populares y relaciones y te vas a divertir mucho. Ahora, si quieres que nos pongamos serios, ¿no? No, no serios. Está hablando de una utopía, de la utopía de aprender a escucharnos en la diversidad, de aprender a respetarnos aunque seamos diferentes, de pelearnos pero tener la capacidad de amistarnos. Tolerantes. Ser tolerantes y ser afectuosos, porque esa es una cualidad de la comunicación que nos hace mucha falta, ser afectuosos. ¿Creen que parte de que siga vigente esta obra es que todavía no aprendemos mucho a hacer eso? Efectivamente, por eso tiene 30 años y no nos dejan guardarla porque siempre la piden. Hay que seguir recordando. Además, la obra, nosotros llegamos a hacer un concierto musical porque somos famosos y por eso estás tú acá entrevistándonos. Y entonces llegamos a hacer nuestro concierto musical, pero hay alguien del público siempre que nos pregunta ¿y cómo se formaron como grupo? Y ahí empezamos a contarle todo. Venga, porque contamos todo. Lo bueno, lo malo, lo feo y lo bueno. Y se van a reír mucho. ¿Cuánto tiempo van a estar con la obra? 11 días. Vamos a estar del 19 al 29. Y hay una cosa importante. Ha coincidido esto con la celebración de las fiestas patrias. Nosotros lo vamos a hacer contando nuestra historia, recontándola nuevamente y sobre todo festejando también nuestro aniversario patrio. Pero lo más importante es que en ese cuento estamos hablando también de nuestros conflictos, de nuestros problemas que se andan multiplicando todo el tiempo. Pero como decía bien nuestro aljucha, nuestro perrito en la historia, pues lo interesante es que encontremos las vías de poder convivir mutuamente, ¿no? A pesar de que somos distintos. Respetándonos justamente, sabiendo que en este país maravilloso somos una suma de identidades. No hay solo una manera de ser, ¿no es cierto? Así como hay tantos campesinos en nuestro país que son distintos. Hay unos que comen, que mastican coca, que chachan coca, y otros que la desconocen. Hay algunos que todavía hablamos quechua y otros que ya no, por ejemplo. Gracias. Maestro, ¿qué tal? Salud, salud. Salud, en quechua. Salud, en quechua. Salud, en quechua. Runa Sime. Bueno, Runa Sime en chispía entonces, ni Marisun. Yo hay que... Contento, maestro, contento. Siiii Siiii Los esperamos entonces el 19 de julio al 29 de julio para celebrar con Yurkani el aniversario, 30 aniversario de la Festa Patriarca. Un abrazo para todos. ¡Sapateo de cada región! A ver, para despedirnos. Y yo tengo que bailar entonces. ¡Gracias!